Una avioneta aterriza a la sierra con rifle y pechera, la gente está alerta. Un boludo y las cestas vigilan las brechas que nadie se meta. Ya llegó el jefe es hora de encenderse sus cohetes al frente pa' que no los sienten. Hoy ya no quiero salirme del ruedo, meterse mi cuerno y la línea pa' el miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.